Yo vivo la vida a mi modo, el dinero me importa poco Me gusta la gente bien calle, por eso yo vivo en el aire Me gustan los hombres con mucha actitud No soy la más santa como dices tú No vivo de nadie, así yo se rayan, no tomo consejos Yo a nadie le creo y a mí no me importa si estás en mi contra Yo vine a vivir, la vida es muy corta El dinero no me compra, la felicidad me sobra Si algo malo yo le hago, la vida a mí me lo cobra El dinero no me compra, la felicidad me sobra Yo con nadie me comparo y aquí la abundancia sobra Y yo no le pongo cuidado a todos los malos comentarios Y si dos veces me caigo, tres veces yo vuelvo y me pare Me gustan los hombres con mucha actitud No soy la más santa como dices tú El dinero no me compra, la felicidad me sobra Si algo malo yo le hago, la vida a mí me lo cobra El dinero no me compra, la felicidad me sobra Yo con nadie me comparo y aquí la abundancia sobra Pequeño solo de estatura, estoy pa' las pruebas más duras Yo soy una diabla sin cura, muchos no quieren mi locura Yo me ven cantando aquí, mañana me ven en Pekín Voy rápida con un misil, aunque muchos duden de mí Me gustan los hombres con mucha actitud No soy la más santa como dices tú El dinero no me compra, la felicidad me sobra Si algo malo yo le hago, la vida a mí me lo cobra El dinero no me compra, la felicidad me sobra Yo con nadie me comparo y aquí la abundancia sobra Que yo no le pongo cuidado a todos los malos comentarios Y si dos veces me caigo, tres veces yo vuelvo y me paro Me gustan los hombres con mucha actitud No soy la más santa como dices tú ¿Qué te pasa, güey? Chica toro, mate Cyber Colombia en la casa Órale El dinero no me compra Money doesn't buy me It doesn't matter how young you are Where you come from How much you have in your bank account You can always Be rich in your dreams Work It doesn't matter how young you are It doesn't matter how young you are It doesn't matter how young you are The money they don't buy me The money they don't buy me Gracias por ver el video.